El Museo Morón te da la más cordial de las bienvenidas y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, pégale a la campanita, danos like, déjanos tu comentario y recibirás notificaciones para más videos. Cuando visitas el Teocali Cachihuipa Señor de los Irritilas en el Museo Morón encontrarás las diferentes rudimentarias armas que fueron usados antes de la llegada de los españoles en la época precolombina, en la época en que existían los dinosaurios. Encontrarás ondas de todos tipos, ondas de dos cuerdas, ondas de una sola cuerda. La cultura chichimeca nómada nos dejaron muy pocos vestigios porque, como sabemos, vivían en las cuevas, en las montañas, en el desierto, de la gran laguna de Mairán o lo que se conoció también como la Laguna Grande de Parras. Aquí en el Museo Morón, dentro del Teocali, podrás encontrar muestras de lo que fueron sus armas. Estamos hablando, se tenían las huerlas. Este artefacto con dos piedras, encontramos las piedras perforadas en la región y dan muestra de que se usaban en forma de borlas. Haciendo este movimiento y lanzar hasta atar con este hilo las patas delanteras o traseras de los animales. Eran muy diestros en usar este tipo de armamento que se llaman borlas. Desconozco el nombre para el área de aquí, del desierto de Paila y de la región lagunera. Y bueno, podrás venir y presenciar, tocar, tener la experiencia de tener en tus manos estas borlas ancestrales del tiempo de los nómadas, de nuestros chichimecas nómadas que partieron del norte hacia el sur hasta llegar a fundar el Anáhuac. El funcionamiento de las ondas. Esta onda se encuentra en los petroglipos, igual como las borlas, se le ponía una piedra, un proyectil y se lanzaba de esta manera. De la misma forma, de la misma forma como se hacía con estas borlas, dejaban ir uno de los extremos y el proyectil pegaba justamente donde esperaban estos ancestros tener la captura, una onda de dos hilos. En sus extremos tenían ojillos para sostenerse con los dedos y la parte de arriba era la piel o baqueta que sostenía el proyectil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!